El niño que cada vez que iba a la escuela le gustaba lucirse con los otros niños y por ejemplo tenía un parche en clitica y le decía a los otros niños Yo tengo un parche en clitica con los hombres y ustedes no O un choc Mira, me compran un chocotino, unas litas y ustedes no tienen chocolita Y así, pero que pasa que hay un niño que le dice Pero yo tengo un tutututu, ellos no tienen tutututu El niño se queda así y dice Yo le voy a decir a mi papá que me compre un tutututu Difícil, porque el único tutututu que hay lo tengo allá El niño va para su casa y dice Papá, tú tienes que comprar un tutututu Tutututu, ¿por qué todo es el? Un tututututu, que lo venden por ahí No, está bien Tú no llegas a quien tiene el tutututu Yo voy a buscarte el tutututu Ven acá, corazón Tú me puedes decir quién tiene un tutututu Para yo fijarme, para poder comprártelo Mira, el muchacho que iba al lado, la casa se la se iba Ahí, el niño tiene un tutututu Va el padre para allá Cuando ella, toma la puerta, tum tum, sale el niño Niño, ¿tú tienes un tutututu? Yo tengo un tutututu ¿Qué hay con un tutututu? Mire, para ver si usted quiere vender su tutututu Yo no vendo tutututu ¿Y tú no quieres cambiar tu tutututu por un juguete bonito? ¿Qué juguete? Mira, y cuando le enseñé el tren al niño Imagínese que el niño va al que tren Yo jugo Va a hacer el negocio Porque tiene que darme un alta Me firma aquí, eh, para yo Pero después no va a ir a ¿Cómo piensa eso? ¿Cómo va a hacer el tren? Él deja el tren El niño, el mismo es el tren para allá, te lo esconde Después no puede virar el negocio, tía Muchacho, no va a virar el negocio ¡Búscame tututututu! Tú no puedes virar Yo no voy a virar el negocio ¡Búscame tutututu! El niño así dice ¡Mami! Sabe la madre, un espendrú ¿Qué pasó? ¡Búscame tututututu! La madre se mete la mano al espendrú Saca un rolo El niño coge el rolo Y tututututu ¡Yo, yo, yo!